La frase esa, ¿vas a ser mía o no vas a ser de nadie? Todo el tiempo. Todo el tiempo te decía, ¿vas a ser mía o no vas a ser de nadie? Ajá. Que ya es violencia, digamos, obviamente, que es violencia. Sí, por supuesto, psicológica. Y además ejercía violencia física con vos. Sí. ¿De qué circunstancias? La primera vez fue el 7 de octubre. Ajá. Estábamos viviendo en Puerto Madero. Ajá. Porque yo le... O sea, su Instagram, me lo hackeé en mi celular. Y esa noche él... No sé qué había pasado y se quedó en el sillón y yo me fui a acostar. Entonces abro su Instagram en el mío y estaba hablando con otra chica. ¿Te vas chateando con otra chica? Claro. Me levanté y le digo, ¿por eso no venís a acostarte? Te golpeó ese día. Sí. Que nadie supo de eso, solo al tiempo se lo conté a la mamá de él. La mamá que después me escuchó a un novio, que es durísima. ¿Qué te dijo en ese momento la mamá? No, que por qué no se lo dije antes. Yo a todo el mundo, a mi familia, a todo el mundo, le tuve que decir que me robaron. Pero porque te dejó marcas, entonces. Sí, los dos ojos verdes. Los dos ojos. Ah, pero pará, no. Fue un golpe, entonces. No. Acá y se me pasó por acá. ¿Te pegaba con el que fueron puñetazos? No, fue un golpe, es como que perdí el conocimiento, no me acuerdo. ¿Y cuándo vuelve la violencia? Cuando yo, no, no, o sea, de violencia hacia mí, o sea, de pegarme fue el martes después del cumpleaños de Benedetto. Por eso, es ahora, que es por lo que hacés la denuncia. Sí. ¿Esto dónde fue? Lo que contamos ayer. Lo que contamos ayer y está la denuncia. El martes pasado. El martes pasado. ¿Él en el cumpleaños o posterior al cumpleaños? No, cuando vino el cumpleaños. ¿Cómo estaba él cuando volvió el cumpleaños? Había vivido. Borracho. ¿El cumpleaños de Benedetto va con vos, va con la novia o va solo? No, va solo. Si va solo. Y cuando sale del cumpleaños, borracho te va a buscar a vos. Claro, salía de bailar de donde sea y siempre venía a mi casa. ¿Y qué pasó esa noche después del cumpleaños de Benedetto? Nada, llamaba, llamaba, yo estaba durmiendo. Y nada, me despierto y yo voy con la llave a querer abrirle. Y estaba con los amigos en el auto y le digo, no, andate, andate, andate a tu casa. ¿Te cuenta que no estaba en condiciones? Claro, entonces mete la mano y me saca la llave. Se va a llevar a los amigos y vuelve. Por lo menos por lo que está en la denuncia y por lo que nosotros tenemos entendidos, él te golpea, te hace algo, tenés un problema. ¿Te pega? Sí, me ahorca y me pegó así en la boca. Me astilló al diente de arriba y los dos de abajo. En un momento dijiste, bueno, tenía que salir de esta situación, no estaba bien. No está bien de salir, digamos. No, no está bien. Pero no es solamente por el alcohol. ¿Hay droga también? Yo nunca la vi drogarse. ¿Nunca lo viste? No. Porque viste que se hablaba últimamente, que nos hizo el antidoping, que nos estaban cubriendo, que tenía problemas, que se curó rápido. Bueno, todo lo que se dice. No, no, yo nunca la vi drogarse. Pero sí te consta su problema con el alcohol. Sí. Esto sí. Sí. Sí.